Es amor Es amor Es amor Tu caricia en la noche Es amor Tu desprecio en el día Son amor Mi pasión, tu reproche Tu dolor, tu alegría Vida mía es amor Ven, dime que sí Que ya no puedo sufrir más Esta pasión que vive en mí Ven, dime que sí Hazme feliz Este es amor Y es para ti Es amor Si me miran tus ojos Es amor Si me aprietan tus brazos Son amor Con amor los fracasos Entregarse en pedazos Vida mía es amor Ven, dime que sí Que ya no puedo sufrir más Esta pasión que vive en mí Ven, dime que sí Hazme feliz Este es amor Y es para ti Es amor Una flor Y un suspiro Es amor Esta angustia En que vivo Son amor Esta fiebre en mi sangre Este fuego en mi carne Y la mía es amor La mía es amor La mía es amor Gracias por ver el video.